Soy Fernando Amat y soy uno de los propietarios de Barbaela. Ahora mismo contamos con 8.000 metros cuadrados de superficies. Entonces la mayoría de ellas son exteriores, necesitábamos un material que fuera resistente, que fuera confortable y que a la vez permitiera las grandes ocupaciones que tenemos aquí. Y por eso decidimos en una parte muy importante que es la pista de baile y lo que es el chilao y la zona de piscinas, poner el césped artificial. Como el césped se mantiene en unas condiciones muy buenas, pues realmente lo que hacemos es limpiar con una cárchez y poco más. Si en algún sitio se puede testar un césped artificial es aquí, porque nosotros por aquí pasan 3.000 personas cada noche, pisándolo y haciéndolo sufrir. Entonces pues la verdad es que demasiado bien está el césped para lo que sufre. Sinceramente a nosotros nos ha sorprendido el buen aguante que ha tenido el césped. El servicio de la compañía fue perfecto, porque llega un momento en que necesitamos tenerlo para allá. Entonces es muy importante contar con buenos profesionales y contar con un equipo de expertos que en el menor tiempo posible te puedan poner el césped artificial. Pues la verdad es que la mejor forma de decir los satisfechos que estamos es pues recomendar que si alguien tiene alguna duda sobre el tema de ponerse césped artificial, yo creo que es una gran alternativa, sobre todo de la mano de buenos profesionales. Gracias. 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 Gracias.